Regresamos a los especiales del canal de OZ Producciones a través de YouTube para Colombia y el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y esta entrevista la estamos haciendo con el maestro Germán Carreño desde las instalaciones del Karaoke Broadway en la ciudad de Bogotá, barrio Restrepo, calle 17 Sur, número 1685. Venga para tener el gusto de atenderle de parte de Nelly y Federman Salas, sus anfitriones. Maestro Germán Carreño, ¿vuelve usted entonces a la escena musical a ponerse con su batuta a dirigir sus músicos en escenario en Bogotá, en Medellín, por toda Colombia? Después de haber triunfado en diferentes partes de Latinoamérica como en México, que también, por supuesto, que es una ciudad, un país hermoso donde lo quieren tanto. Bueno, sí, afortunadamente en el año 1977 grabé un tema, la primera salsa que grabé con la orquesta vestida de blanco. No fue muy aceptada en Colombia, pero por sorpresa mía en México tuvo una gran aceptación y en los primeros seis meses vendió más de un millón de copias. El único premio importante que he obtenido es un doble disco de platino en México. Y el tema siguió, se quedó en el gusto de los mexicanos, sigue vendiendo, sigue vendiendo la Sony Music de México, lo han metido en tres variados de las grandes de la salsa. Un honor que me hacen para ponerme con todos los grandes de la salsa, verdaderamente. Y esta semana tuve la sorpresa de que me pidieron autorización para poner el vestida de blanco en una serie de televisión. Oh, excelente. Como banda musical en México. Quiere decir que los mexicanos me siguen queriendo. No, sin duda. Y lo van a seguir queriendo y allá estará presentándose, sin duda alguna. Bueno, sí, estamos proyectando en nuestra nueva producción que estamos grabando en el momento, hacer un temita de salsa para complementar los dos o tres que ya he hecho en México para hacer una gira. Bueno, perfecto. El volver al escenario, ¿cómo se da? Después de algunos años, casi década y media, ¿quién lo llama? ¿Quién lo persuade para que vuelvan a grabar? Bueno, realmente nunca me alejé de los escenarios. En Nueva York por varios años organizé la orquesta para las fiestas patrias, para las fiestas de diciembre. Cuando me trasladé de Nueva York a Texas, hace cuatro años organizé una sonora, tocando con Miosita Colombiana. Siempre estaba en el escenario, pero mis compañeros de Bogotá, algunos de mis clientes, hermano, ¿cuándo vas a volver? ¿cuándo necesitamos orquesta? No ha habido como la orquesta. Porque no solo era que se tocara bien, sino que era una gran familia. Y eso, cuando hay una gran amistad entre los integrantes, se nota en el escenario. Entonces, no solo los músicos lo extrañaban, sino muchos clientes están extrañando la orquesta. ¿Como quien dice, traer la oficina del extranjero a Colombia, ya con su orquesta? Sí, realmente lo que estoy esradicando, parte de mi tiempo en Bogotá, varios de mis compañeros están conmigo, me están ayudando con el nuevo personal, con los nuevos músicos que ahora son muy buenos, y con nuevos cantantes. Como ya te conté, estamos haciendo una coproducción nueva con el maestro Fruco, y ya después de Semana Santa van a tener el primer sencillo al aire. Claro que sí. ¿Con Fruco una amistad entrañable de cuántos años? Pues sí, con Fruco somos amigos desde 1970, y el hecho de que trabajamos juntos durante tres años y medio, nos volvimos casi como hermanos, y musicalmente pensamos lo mismo, somos muy afines en nuestro modo de pensar en la parte musical. Muy bien. Esta producción musical la va a sacar con sencillos, mostrando una canción, dos canciones, y quizás en un año ya saque el trabajo completo. Bueno, está proyectado, ya tenemos listo un tema y casi listos dos más. La idea es irlo sacando mes a mes, para hacia julio o agosto sacar el CD completo. Muy bien. ¿Se pueden citar las canciones y sus autores? Sí, ahí el primer sencillo que vamos a trabajar se llama El Olor de mi Tierra, que lo canta una niña de Fusagasugá que se llama Evelyn Castro, que canta precioso. El autor es Israel Ordóñez, que es cantante de Vallenato, buen compositor, un compositor reconocido. Es una canción que me gustó lo que dice, me gustó el tema, El Olor de mi Tierra. Habla de la añoranza que todos hemos tenido cuando vivimos fuera de nuestro terruño. A mí me ha pasado y creo que a la mayoría. Ese es el tipo de temas que a mí me gusta, que digan algo, que por lo menos causen algún sentimiento. El 90% del arreglo es de Maestro Fruco, porque yo tenía algo organizado y él me lo desbarató para hacer una maravilla de arreglo, que fue un muy buen arreglo. Y yo creo que lo vamos a hacer con ese tema. Muy bien. Su mensaje para los medios de comunicación, especialmente para las emisoras, que volvamos a impulsar, por supuesto, la música tropical, esa música de nuestros abuelos, de nuestros padres, que todavía bailamos no solamente en diciembre, sino en cualquier época del año. Bueno, yo lo único que le pido a toda la gente de los medios es lo que siempre les he dicho. La música colombiana no es reggaetón, no es salsa. La música colombiana es cumbia y porro y pasillos. No lo olvidemos que en el exterior nos conocen todo el mundo por la cumbia y nosotros estamos empeñados en apoyar la música que no es nuestra. Yo no estoy en desacuerdo en acoger lo nuevo, todo lo nuevo, bienvenido, nuevas ideas, pero no olvidemos lo nuestro. Tomemos el ejemplo de México. México es un país que adopta todos los ritmos y todos los artistas extranjeros, pero primero los de ellos. Allá sonamos todos los de afuera, pero primero los de ellos. Deberíamos tomar ese ejemplo y estar conscientes, sobre todo los medios, de que manejan opinión y que son los encargados de no dejar perder nuestro folclor. Nuestro folclor musical que es muy bello y lo estamos olvidando. Los pelados no lo conocen porque lo que no se conoce no se quiere. Entonces, por favor, los medios tienen que ayudarnos con eso, no solo a los músicos, sino al país, a la cultura y al folclor del país. Muy bien. Maestro, ¿su orquesta vendrá con qué nombre? Bueno, Germán Carreño es orquesta, pero hay algunos homónimos que de pronto han medio aprovechado lo poquito que yo he hecho. ¿Poquito? Maestro. Entonces, para hacer una pequeña experiencia. ¿Usted que sí ha hecho la música como debe ser? Bueno, muchas gracias, porque es un honor que me hace. Pero realmente yo lo que creo es que he sido un gran luchador y un gran defensor de la música colombiana, aunque empecé tocando salsa. No tengo nada contra la salsa, me parece un ritmo hermoso, me gusta, me gusta interpretarlo, me gusta bailarlo, pero primero mi cumbio y mi porro. Sin duda. Entonces, volviendo al tema del nombre, Germán Carreño es orquesta, la original, para que la gente por lo menos vaya haciendo la diferencia y deje de estar confundida con los otros que no son originales. Bueno, esperemos que todo se vaya por la mejor ruta, por supuesto, de amistad y que se arreglen esos inconvenientes de nombre, de razones sociales. Bueno, yo creo que sí, ahora solo me resta mencionar a todos los cantantes que me han acompañado en el trayecto de la orquesta, que sin ellos no hubieran habido éxito. Sin duda, qué bonito detalle. Empezaron conmigo Fernando González, Rubén Uribe, que hizo un gran tema, que fue un regrabado, el Caimán, se va el Caimán, se va el Caimán. Para mucha gente la versión mía es muy buena, gracias por opinar eso. Eso lo grabó Rubén Uribe, de Benetia Basiliadis, que también es una gran cantante, que triunfó con mi hermano en la Sonora Tropicana. ¿Ella hizo los coros de Boga Barquero? No, los coros de Boga Barquero le hizo una muchacha, Rossi Valencia. Rossi Valencia. Después de esto ya vino, cuando se conformó la orquesta ya entró Benetia, porque Rossi trabajaba en el Hotel Intercontinental de Plante. Obviamente no se iba a retirar. Fruco me presentó a Benetia, me dijo, esta muchacha te puede servir porque Rossi no se va a retirar del hotel. Y Benetia es una gran cantante y triunfó. Me pegó en México, más que aquí. Después de Benetia vino Álvaro Pava, vino Gilberto Albadán, vino Toyo González. Aquí en Bogotá, Saúl Chacón, Larry José Rubio. Y ahora están Luis Alfonso Zapata, Ricardo Toño Fuentes y Evelyn Castro. Qué bueno. ¿Conserva la amistad con todos ellos? ¿Se los encuentra? ¿Le escriben? Oh, perdón, se me olvidó. Alguien muy importante. A ver. Que viene de los melódicos de Trajal Cuatro Años allá, Giancarlo Martínez, que ese es el cuarto cantante de mi nueva orquesta. Qué bueno, excelente. Le preguntaba, ¿conserva la amistad con ellos? ¿Se escribe con ellos? ¿Dialoga? Sí, con la mayoría. Qué bueno. Con la mayoría, especialmente con Fernando González, con Saúl Chacón, con Toyo. Y ellos mismos me llaman. Aquí he estado muy ocupado, pero ellos consiguieron mi interés y me llamaron a saludarme. Y yo obviamente feliz de poderlo saludar. Bueno, maestro. En esta entrevista ha tenido la oportunidad usted de conocer a tres personas más. Por supuesto, que admiran su talento, que han bailado su música, que la seguirán bailando y ya comprometidos a que la van a escuchar aquí en Broadway. Don Federmán Salas, Carlitos Neón, como le decimos amigablemente, y Fernando Torres, nuestro buen amigo de Tropicana, de Caracol, Colombia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por apoyar mi música. Y ojalá Tropicana le diera un pequeño espacio a la música tropical. Ya sé que solo estamos radiando salsa, pero recuerden que lo colombiano es la cumbia del porro. Así es. Maestro, muchas gracias por estar en estos especiales de OZ Producciones. Siempre buscamos hacerle homenaje a los grandes triunfadores, a los que realmente han puesto su granito de arena dentro de la música colombiana, la música bailable para el mundo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que están viendo estas entrevistas y sigan apoyando la música colombiana, que es nuestra música. Yo hice una animación en este tema que vamos a promocionar próximamente, que es Colombia, esta es tu música. No es reggaetón, ni la salsa. La salsa es un ritmo fabuloso, me encanta, pero no es el folclore de Colombia. Es el folclore de Puerto Rico. Eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, en Colombia también hay muy buenas orquestas de salsa que siguen triunfando, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Sí, la salsa colombiana es una moda, como la cumbia mexicana, como la cumbia argentina. Pero es la salsa colombiana muy buena, muy competitiva, pero la salsa sigue siendo boricua. Así como la cumbia sigue siendo colombiana, aunque sea la cumbia mexicana, la cumbia argentina, la cumbia chilena, pero la cumbia es colombiana. La salsa es de Puerto Rico. Maestro, gracias entonces por estar aquí en los especiales de Oceta Producciones y bienvenido siempre. Y muchos éxitos con su orquesta. Gracias, don Daniel, por la oportunidad de contactar tanto público que te ve y que te sigue. Y aquí estamos, llegamos para quedarnos, ya no nos vamos a ir otra vez. Qué bueno, ojalá sea así siempre. El maestro Germán Carreño regresa con su orquesta y la pone a consideración aquí de todos los colombianos. Un gran triunfador, bumangués del departamento de Santander, que triunfó en Medellín con el combo de las estrellas, que participó también en diferentes agrupaciones y que está de regreso, por supuesto, al escenario musical colombiano. Con gusto y cariño para el canal de Oceta Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. No olvide visitar Broadway en el barrio Restrepo. Aquí está la dirección. Felicidades, hasta pronto. Que la pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias.